María Fernanda Cavallo criticó a Petro por un acto de su visita a China. ¿Encontró otro paro moral? En su visita, el primer mandatario colombiano le escribió una carta al líder dictador Mao Zedong. El martes 24 de octubre de 2023, el presidente Gustavo Petro arribó a China para llegar a varios acuerdos con el líder del régimen Xi Jinping, con los que buscaría beneficiar a Colombia en temas económicos, infraestructura de vías de tren para el país y el metro de Bogotá. Pero en su visita al gigantesco asiático, Gustavo Petro tuvo tiempo para visitar el mausoleo conmemorativo del político y dictador chino Mao Zedong, conocido como Mao Zedong o simplemente Mao. El encuentro quedó registrado en un video en el que se puede apreciar al mandatario colombiano dejarle una carta en la que mostró la admiración por los escritos y pensamientos que dejó el líder asiático. Pero la admiración de Gustavo Petro por Mao Zedong no cayó bien en el país, pues el primer mandatario recibió críticas por haber rendido honores al dictador, por lo que en redes sociales le recordaron las atrocidades que en su tiempo cometió el chino. Una de las críticas dejó desde la senadora opositora del Partido Centro Democrático María Fernanda Cabal, que cuestionó si Gustavo Petro había encontrado un nuevo paro moral y señaló que Mao en su paso por el poder dejó miseria y muerte para el país asiático. Petro encontró otro paro moral, no le importó que Mao matara a 65 millones de chino y le deja carta de simpatía, Mao significó miseria, destrucción y muerte para China, comentó la senadora a través de su cuenta de X, antes conocida como Twitter. Luego de que la senadora acabara de compartir su mensaje a través de la red social, varios usuarios también dejaron sus comentarios en contra de la acción del presidente colombiano, inclusive llegaron a asegurar que la visita de Petro a China es porque se está ofreciendo al país asiático. Ya sabemos que los terroristas se están alineando, estamos en el periodo de las alineaciones, de que lado está cada país, o es blanco o es negro, y este engendro nos está alineando con el lado oscuro de la humanidad. Salid pronto, queda poco tiempo, y se verán cosas peores, la mayoría de Colombia así lo decidió cuando lo eligió. Quien sabe a quien más fue a ofrecerle a los chinos. Dios santo, hasta cuando este desgobierno ilegítimo. ¿Qué decía la carta? En un video publicado por la cuenta de la presidencia de la república y que fue replicado por la senadora, se puede ver el momento en que Gustavo Petro visitó la estatua de Mao y los instantes en que el mandatario le escribió la carta de admiración al dictador chino. Con su puño y letra, el presidente Petro le escribió a Mao Zedong. Tenía 15 años cuando leía Mao, sus cinco tesis filosóficas y sus estudios sobre la contradicción, el fluir de la vida y de la historia. Sembraste ilusiones en la juventud entera del mundo y abriste el camino para que tu pueblo fuera grande en la tierra, comandante. La historia sigue y el conflicto puede sumergirnos en la extinción humana. Hoy, puede ser capital o es la vida. Nosotros vamos por la gran marcha por la vida. El presidente Gustavo Petro fue acompañado de su visita al sitio de honores del líder chino por el canciller Álvaro Leyva y una delegación colombiana que le llevó una ofrenda a florar a Mao como señal de respeto. Así, lo confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores en una publicación en su cuenta de X. Presidente Petro Gustavo, canciller Álvaro Leyva y delegación colombiana hicieron entrega de una prenda a florar en el mausoleo conmemorativo del político, filósofo intelectual, estratega militar y jefe de estado chino Mao Zedong.